El anuncio del régimen venezolano de una multa de cerca de 250 mil dólares a la cadena de hipermercados macro por supuestas fallas en la atención a sus clientes, no detiene las filas en los almacenes que son cada vez más extensas. Ante el rígido control que el régimen de Maduro ejerce sobre la venta de alimentos, discapacitados, ancianos y embarazadas deben permanecer durante horas en las filas. Nuestro corresponsal Carlos Eduardo Sánchez visitó un supermercado de macro en Caracas. Esta es la crónica. Mientras otros duermen, bajo la oscuridad de la madrugada se impone el reto para ellos y sin muchas alternativas, lograr comprar leche y harina de maíz. Así comienza la espera en una larga fila que se consume parte del día. Tengo 73 años y para uno poder comprar una harina tiene que ir a las 3 de la madrugada para poderse comprar una harina y a veces no se la venden. Este es para comprar leche y la harina pan. Estamos a las 4 de la mañana que todavía. ¿Esos productos no se consiguen en otro lado? En otro lado se consigue. Y si lo consiguen, es más caro que los boneros. Se trata de un hipermercado privado, pero tomado por efectivos policiales alistados con equipos antimotín. Aunque no van a una protesta, sino a controlar la venta de alimentos. A las 9 de la mañana abre sus puertas, pero el cansancio provocado por 5 y hasta 8 horas de cola, de vela el malestar, el calvario que viven personas humildes en la capital del país con las reservas petroleras probadas y más grandes del planeta. Así vive su gente. Yo no me dejé marcar mi mano porque no somos ganados. Y nos marcamos aquí, ¿verdad? En un tinque de metro. Resulta que aquí tenía 1.837 y fue haciendo la cola tratando de organizarse la gente. Y cuando entré, el despelote era tan grande. Todo lo que sería el canto colado, que miren que me tocó, 2.265. Es justo que nos llegamos calando estas colas. A ella le marcaron un número en su brazo. Debe esperar, es la ley, pero debe hacer el esfuerzo. Su hija necesita la leche y no se consigue. De las 5 de la mañana, comprando de la leche a mi nieto. Estamos en Macro, la Yaguara. Este hipermercado fue recientemente sancionado por el gobierno venezolano por no tener a disposición de sus clientes la totalidad de sus cajas registradoras. Sin embargo, 24 horas después de adoptada esta medida, la situación se mantiene. Extensas filas de venezolanos que están a la espera de poder acceder a dos productos que han llegado a esta comercializadora y que se han convertido en los más imposibles de conseguir para los venezolanos. Harina de maíz precocida y leche en polvo. Discapacitados, ancianos y embarazadas deben someterse a la ley de la cola, pues no hay trato preferencial. A Antonio le falta una pierna, pero no puede perder la oportunidad. Porque la empresa privada y el gobierno nacional no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo y no piensan en sus hijos que somos nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo que somos que estamos usando la canavidad, no conseguimos medicamentos, no conseguimos la comida, no conseguimos repuesto para los carros. Y ahora con ese dicho aumento de la gasolina, bueno, peor no vamos a poner. ¿Usted cree que la situación está crítica? Mal, 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 mal. Terapia, en terapia intensiva. Aunque el gobierno ha reiterado en los últimos meses que la crisis se debe a factores externos y malintencionados, en la cola, Carmen y Argelia miran a un lado, miran al otro, hacen memoria y lamentan tener que vivir así. El año pasado, desde como qué, novie, este, como cuatro meses estuve sin leche. ¿Usted cree que se siente humillada? Ah, humillada completamente por la leche, por todo. No ha llegado el mediodía. La cola es larga y una mala noticia llega primero para quienes aún están en la periferia de la comercializadora. A las personas que se encuentran acá, Macro está cerrado. El día de mañana abrirá nuevamente su puerta. El día de hoy no está percibido el ingreso de personas ya. Ya colapsó la capacidad de personas que van a ser despachadas ya de hoy. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para NTN24.